hoy vamos a probar el stay out of the house me costó 155 pesos y ese juego contiene imágenes violentas y perturbadoras ojo vine a trabajar aquí yo ah no mames no lo entiendo wey perdón por el teléfono no está funcionando a la mía wey yo no sé leer cursiva es demasiado difícil para mí que hay barra en el piso pongan los productos que no fueron comprados de vuelta a sus lugares limpio los baños ok esto está en su lugar no simulador de oxxo ahí está la escoba vamos a barrer se supone que este era un juego de terror no hay un cliente pero deja la deja la escoba porque no la puedo dejar deja la pinche escoba buenas tardes hola puedes darme 10 dólares en la bomba 5 simones gracias lana facilito papá que sigue a ver qué pedo pues supongo que me hago pendejo aquí no me pongo a jugar no viene nadie que más tenía que hacer limpien los baños barran el piso pongan los productos que no fueron comprados de vuelta a sus lugares pues no hay nada fuera de su lugar así hay cosas fuera de su lugar a leche la leche va al refrigerador esa leche parece caguama de hecho si esta esto no es leche wey mi puta dislexia pensó que decía leche que dice ahí ahí van las papitas y falta la leche que no es leche comida fría no es comida fría no ve ningún lado ya le pica todo meriendas estantes yo digo que van en el refri el de la tienda pero ya le piqué a todo no era leche ahi viene un wey a sus posiciones ahi viene un wey vamos a ver la entrada posiciones 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 ahi viene un cabrón buenas tardes hola estas aquí sola no mi colega esta atras esta viendo las zonas ay 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 estoy barriendo estoy barriendo yo estoy yo estoy mi pedo usted siga viendo sus piches zonas tiesas que pedo con ese wey hey 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 es que esta muy sucio acá wey pero bien mira hay unos cucarachos ahí wey dejaron unos chicles estirar ay si wey no agarra nada ah agarro algo ah buenas tardes yo lo atiendo ok sopas que pedo wey que supongo que no tenemos de otra mas que seguir jugando esta madre 13 y 28 de la madrugada oye y aqui que pedo nadie va a venir o que chingados intenta abrir el baño es que ni siquiera puedo ir al baño wey no se como llegar no puedo dejar la tienda no se que ya se puso a turbia la cosa wey la puerta del baño esta abierta hola si cierto desea que limpiáramos los baños no hay nada que barrer que paso por fin despiertas ah me drogo salir pero ya no entendí wey esto es completamente diferente de lo de hace rato o no no creo que hay mas para aca parece no como que hay un camino ay 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 chaneque 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 que es eso 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 un guagua hola oh guagua como estas estas perdido yo tambien yo tambien wey es un guaguacito hola supongo que ahora es mio aqui hay una casa y el juego se llama aléjate de la casa wey podamos entrar a la casa no ya empe hey guagua guagua que idioma es la puerta ven 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 deja de llorar ven no quiere venir conmigo a ver pues que esta viendo el guagua que le lloras papito a ver que paso a la verga no habia visto tu pinche pata nooo el guagua pues con razon no se iba el wey y le estaban partiendo su madre ahi la patita donde esta guagua estar arriba que pedo que? ya se acabo? ok ahora tengo que escapar de la casa mira me di una cubeta para hacer popo que he considerado alguna manera de salir oh agujero podria doblar la jaula para escapar sopas ay esta mamadisima ok encendedor lámpara hecha de carne no hay nada aqui en las cajitas oh el codigo de tu candado es 4 quien sabe 6 2 medidor de luz que pedo no no se que hacer wey me falta algo wey porque dice que puedo usar un destornillador y no se que mas cosas que hay aqui wey tomar? no alcanzo a lo mejor una silla oh wey nooo oxigeno a la verga no pérate 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 tengo que apagar eso a ver a ver a ver a ver a ver esto esta bueno wey ok tenemos unos clips me imagino que con esos clips podemos hacer algo para abrir llaves no? ahhh ok 4 6 2 verdad? 4 6 2 como lo escojo para abrirlo? ahhh que es que soy estupido wey la linea esta aca ahi esta wey no mames trampa de oso inhabilitando trampa ok tiene sentido creo que ahora si vamos aqui una roca ok ok a ver aqui hay otro ducto madera que es esto wey cinta de video no puedes llevar mas items necesito una cinta ahhh con la z tengo un menú con la v sueltas cosas a ver guardar juego que? no mames puedo guardar mi progreso wow wey este pedo esta mas avanzado de lo que pensaba hola? esta picando algo en la mesa eh compa que andas cocinando ahi wey ay es un brazo ratatouille le pupe le pupe es el chef busto ahhh nooo que? no mames a donde voy wey me va a matar mi oxigeno no mames no mames no mames no mames no mames no mames no sabia que eso se podia wey no mames tengo que salir de aqui ya tengo que salir de aqui ya por favor voy a morir ok aqui hay algo donde estoy quien eres no no le grites pendeja ay wey la doña grita cabrón tiene una pinche abuelita que grita y le avisa martillo hombre la va a partir su madre ese wey a ver la abuela vete a la virg ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde salió ese güey? Quedan dos días ¿Dos días para qué? Me puso en otro cuarto ahora Me quitó todas mis cosas No, no, te cierro Vamos a hacer esto Corremos hacia abajo Y matamos a la abuelita, güey Una, dos ¡Ay, pinche abuela! No me vio No sabe, no sabe, no sabe, no sabe Tiene una cámara de seguridad del güey ¡No! ¡Yo no estoy! 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 ¡No, no, 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 no Escondida ¡No, mames! ¡Pinche abuela, güey! ¿Qué pedo? ¿Cómo me vio? ¡Muerte a la verga! ¡Muerte! ¡Muerte! A ti también, güey Maté a la abuela ¡Maté a la abuela, güey! ¡Maté a la abuela! ¡Está muerta! ¿Te paso tutorial para que te actives Windows? Oh, es que cómo me gustaría comprarme el Windows ¡Mira mi fondo de pantalla, güey! ¿Qué es esto? Es el de Windows ¡Maldita pobreza, güey! El güey trae la llave con él Tiene algo con él Que se lo puedo quitar A ver, güey, ven Le voy a robar la llave, güey ¡No, mames! ¡Se la robé! ¡Se la robé, se la robé, se la robé! ¡Se la robé, se la robé, se la robé! ¡Se la robé, se la robé! ¡No sabe dónde estoy! ¡Tengo la llave! ¡No! ¡No! ¡Era broma! ¡Era broma, güey! ¡Era broma! Esta puerta tiene que abrirse con esta llave, ¿verdad? ¡Sí! La cámara ¡Cámara de mierda! ¡Escuérdete! ¡No me gusta! ¡No me gusta este juego! ¡No me gusta! ¡No me gusta que no le vaya y grita! ¡Se vuelve loco, está mamadísimo! ¡Levanta la cama y la rompe! Todo hace ruido, wey. Las cámaras te ven, el pinche monito. Y la pinche bolita. Y la ranita. ¿Mi cabeza? No, ¿mi cabeza qué, wey? ¿El palpitar me está volviendo loca? ¡Ah! ¡No! ¡No, wey! ¡No! Oye, estuvo muy bueno el juego, eh. La verdad. Yo le doy un 8.3 de 10. ¡No! 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 ¡No!